El determinismo nominativo. ¿Nuestro nombre determina nuestro destino? Hola a todos, soy Nemekene Ponguta y en este video hablaremos sobre el determinismo nominativo. Una teoría que sostiene que nuestros nombres y apellidos pueden tener una influencia en nuestras vidas. ¿Alguna vez has pensado que tu nombre puede afectar la manera en la que los demás te perciben o que puede influir en tus elecciones profesionales o personales? Si es así, no estás solo. Hay muchas personas, como yo, que creen que el determinismo nominativo es una realidad. ¿Qué es el determinismo nominativo? El determinismo nominativo es una teoría psicológica que sostiene que nuestros nombres y apellidos pueden tener un impacto en nuestra personalidad, actitudes y comportamiento. La teoría sugiere que los nombres pueden activar asociaciones y estereotipos en la mente de las personas o que puede influir en cómo nos tratan y cómo nos percibimos a nosotros mismos. ¿Qué tipo de nombres pueden afectarnos? Hay muchos tipos de nombres que pueden tener un impacto en nuestra vida, ya sea para bien o para mal. Aquí expongo algunos ejemplos, los cuales son Nombres antiguos y anacrónicos Estos nombres pueden hacer que las personas nos perciban como más tradicionales o conservadores. Por ejemplo, un hombre llamado Furmencio puede ser visto como un hombre serio y maduro, mientras que una mujer llamada Domitila puede ser vista como una mujer tradicional y hogareño. Nombres normales Estos nombres son comunes y no llaman la atención. Por ejemplo, un hombre llamado Camilo puede ser visto como un hombre promedio, mientras que una mujer llamada Juliana puede ser visto como una mujer atractiva y popular. Nombres estrambóticos y extranjeros Estos nombres pueden hacer que las personas nos perciban como más exóticos o únicos. Por ejemplo, un hombre llamado Steven puede ser visto como un hombre moderno y cosmopolita, mientras que una mujer llamada Daisy puede ser vista como una mujer alegre y extrovertida. El determinismo nominativo puede tener una serie de consecuencias en nuestras vidas. Por ejemplo, puede afectar nuestras oportunidades laborales. Un hombre que suena tradicional o conservador puede hacer que las personas nos perciban como menos aptos para ciertos trabajos. Por ejemplo, un hombre llamado Furmencio puede tener más dificultades para conseguir un trabajo en una empresa moderna y progresista. Influir en nuestras relaciones personales Un hombre que suena estrambótico y extranjero puede hacer que las personas nos perciban como menos atractivos o sociales. Por ejemplo, una mujer llamada Daisy puede tener más dificultades para encontrar pareja. Afectar nuestra autoestima Un hombre que nos hace sentir incómodos o avergonzados puede afectar nuestra autoestima. Por ejemplo, un hombre llamado Valupen puede sentirse menos seguro de sí mismo y tener más dificultades para expresarse. ¿Qué podemos hacer para evitar el determinismo nominativo y que afecte de manera negativa a nuestra vida? Hay algunas cosas que podemos hacer para evitar el determinismo nominativo. Ser conscientes de nuestros prejuicios Es importante ser conscientes de nuestros prejuicios y estereotipos asociados a los nombres. Si nos damos cuenta de que estamos juzgando a alguien por su nombre, debemos intentar ser más objetivos. Evitar generalizaciones Es importante evitar generalizaciones sobre las personas en función de sus nombres. Cada persona es un individuo y no debemos juzgarla por su nombre. Ser respetuosos Siempre debemos ser respetuosos con las personas independientemente de su nombre. Como tal, el determinismo nominativo es una teoría compleja que aún no se ha demostrado definitivamente. Sin embargo, es una teoría que vale la pena considerar, ya que puede tener un impacto significativo en nuestras vidas.